Vamos con el primero, este que encontramos, la verdad es increíble. Al presidente de Uruguay le piden que, turistas argentinos le pidieron que gobierne la Argentina, ¿no? Algo increíble. A ver, no sé si se puede mostrar ese Twitter. Lo estás viendo, ¿no? En este momento, no lo veo por acá por la pantalla, porque obviamente hubo un pequeño corte, pero sí, ¿no? Estamos viéndolo ahora. Bueno, eso que estamos viendo, ahí está, mirá, venga a gobernar a la Argentina, le pidieron. A ver si tenemos volumen. Felicitaciones, vengan a gobernar a la Argentina. Venga a gobernar a la Argentina, le pidieron. La verdad, a ver si tenemos suerte de tener uno de estos. Increíble, nos vamos con el segundo. La ola de calor le hizo pasar un mal momento a uno de los periodistas. Bueno, una de las transmisiones en vivo. Ahí estamos. La transmisión en vivo en Canal 9. ¿Qué pasó? Dice el hombre. Pumba. Ahí está, pobre. Por favor. Bueno, tuvo alguna dificultad, Carlos. Está al lado de un centro de testeos. Seguramente lo van a atender. Nosotros vamos a hacer un corte rápidamente y ya volvemos. Bueno, el camarógrafo bastante flojo, ¿no? Enfujar al colega que en el momento en que se cayó. Vamos con el tercero, uno de los más vistos en la semana. Metiste un tuitazo y nadie lo vio. Este es buenísimo. Mirá el hombre mirando para todos lados. Dice, ahí va, mirá. Mirá, pelota. Pumba. Doble. Listo. A ver, ¿quién vio eso? Nadie. Nadie lo vio. Una lástima. Se perdieron. Contiene un montón este Twitter. Y vamos al último. Provincia de Santa Fe, de Rosario. Ahí está. Los fuegos artificiales que nos regaló la EPE en estos días. A ver qué dice. A ver si se escucha algo. No, no. No tenía sonido. No, no. No tenía sonido. Bueno, ahí lo vimos. Esto pasó y se repitió casi en todo Santa Fe. Con muchos transformadores en el servicio que tiene la EPE, el más caro de toda la Argentina. Pero que no nos dará energía, pero nos regala estos hermosos momentos de fuego artificiales. Con esto cerramos. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Gracias. Gracias.